Música ¿Cómo estamos? Bueno, aquí estamos un día más en GTA V Online Nuevamente, hoy vuelvo a estar con Yago y con Freddy Que, bueno, ahora sí que no me están escuchando Pero en breve me van a escuchar Es que tengo varias problemas con la porquería del micro A ver si los oigo por aquí Chicos, ¿estáis por ahí? Chicos, no están Freddy Yago ¿Me escucháis? Vale Y Yago está fuera de cobertura, como siempre A ver Voy para allá, Freddy Bueno Qué poquita gente hay aquí hoy, ¿no? Sí, es un rojo que estaba llena la sesión Pero no sé qué pasa Bueno, Yago aparece Aparece así de la nada Y lo que hace es matarme el cabrón Vaya por dios Vaya por dios Ya empezamos así Ya empezamos así Que no, no te vi De repente te vi yo A la mierda Mentira, mentira Te quito matar Yo también lo creo Oye Ahora A la Freddy, ¿pero qué es esto, tío? Pero te pones adelante Vamos a ver Parar un momento a los dos Meter el freno de mano Vale Vale, ya lo metí A ver Porque ya no me fío de ninguno de los dos Quieto ahí Vale, aquí estoy Cabrones A ver, vení Subite que te muestro un salto Que me enseñó Yago Vale, espera, espera Yago, ven un momento Mierda Espera Vengo ahora Vámonos ¿Qué voy a hacer? Eh, pillín Este Esto Yago Hombre, Yago ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y tú? Bien Bien, ahí vamos ¡Huy va! Mira aquí Con giro y todo Con giro y todo, tío Esto está, vamos Bajo control Bajo control, ¿eh? Me dijo Yago Cómo hacerlo Tenéis que apretar el R1 Y girar el analógico Ah Vale, vale Ha quedado guapo Las dos puertas abiertas Y el coche dando vueltas Estaba chulo eso, ¿eh? Hostia, mira que avioneta Más guapa, tío Espera, espera Espera Bueno, espera, no Qué guapa, tío Es una horterada Pero me gusta Sí, está buena Y eso... ¡No, cabrón! ¿Qué? No, no, no Espera, espera Vamos a hablar Vamos a hablar Bueno Bueno, 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 bueno ¿Cómo está el tema? O sea, ya vais a los dos Los dos vais a por mí, ¿no? No, ya no O sea, me estáis trolleando los dos Venga, uno por aquí ¡Yaguito! Espera un momento Un momento ¡Yaguito! ¿Dónde estás, Yaguito? ¡Yaguito! ¡Sé que estás ahí, Yaguito! ¡Sé que estás ahí, Yaguito! ¡Ven, ratita! Dame un minuto Sí, sí Yo te doy un minuto Freddy, no te molestes En intentar matarme, ¿eh? No, no ¡Hala! ¡Hala, lo que quieras ahora! Pero ven pa' aquí Me habéis destrozado en la veneta, mamones ¡Uy, guau! ¿De verdad? Sí, tío Y me molaba, ¿eh? ¿Me habéis destrozado el coche? Bueno, ha sido un accidente Primero ha sido un accidente Un accidente provocado Sí, 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 sí Hostia, ese es Yago Ah, no, Freddy Yo es que me he quedado con las ganas de volar ¿Te vienes, Freddy? ¿Aquí puedes subir dos aquí? Sí Vale, vale Tienes paracaídas, ¿verdad? Eh, sí, sí Vale Tengo aquí un plan Tengo un plan ¿Esto sube ya? A ver Sí, esto sube ya Nos vamos a tirar desde muy alto Y tenemos que aterrizar encima del coche de Yago Pero Yago, que esté parado Que no esté en marcha Sí, claro ¿Tú cómo lo ves? Me voy a mover muy lentamente Bueno, va Muévete, pero muy lentamente Porque si no es imposible Sí, sí A lo que vea el coche, ¿sabes? Ahí se reviente el motor Cabrón Vale, a ver Voy a intentar Poner el avioneta más o menos a la altura de Madre mía, nene Como metería el avión Veremos, ¿eh? No, no, no Freddy, preparado ¿Estás preparado? Venga, a la de tres Una Sí, más o menos por ahí va bien Una Espérate Enfoco para arriba No, no, espera Que está muy lejos esto Espérate Vamos a subir un poco más Vamos a ver Burro Que eres un burro Vale, ven, a la mierda Una Dos Y... Espera, 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 espera ¡Tres! A ver ahora ¿Dónde está Shago? A ver, Yaguito Uy, la avioneta Pero... Esto... Que venga para acá Claro, pero esto es casi imposible Ya te lo digo yo, ¿eh? Me cago en la hostia No, no Yo lo voy a conseguir Yo creo que tampoco Pero lo voy a intentar Dime Casi me cae encima ¿Qué dices? Lo veo Yo pensaba que nos íbamos a liar, ¿eh? Como que eso En las películas pasa O sea, no sé qué pasa aquí Que no... No... Quédate, quieto Shago Vení, quédate ahí, quédate ahí Es que no lo veo yo a él Ah, vale Lo veo, lo veo, lo veo Pero hostia, está difícil esto, ¿eh? No, no, pero quédate, quédate ahí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bien, bien, te veo, te veo, te veo Señores, ¿lo conseguiremos? No, no lo vamos a conseguir Esto ya es muy difícil Muy difícil, muy difícil, muy difícil, muy difícil Imposible, tío Nada ¡A ver, a 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 ver Bueno No No, pero hemos estado cerca, ¿eh? Hemos estado muy cerca Bueno, me voy a tener que ir a... Me voy a tener que ir a trabajar, ¿so? ¿Ahora estás a trabajar? Sí ¿Con mi cabeza? Tengo que... Sí, también Vale, vale No Ole, no, me querés electrocutar Bueno, vamos a liarla por ahí con alguien, ¿no? ¡Uy, guau! Eso ha sido un asesinato Sí, ahora pita el cabrón Eso ha sido un asesinato en toda regla, ¿eh? Espera, que me subo Ah, vale Este, Freddy Vamos para allá No tengo acceso, tío Déjame entrar Ah, espera No, no, es manzana Ay Espérate, Freddy Que vamos para allá contigo Hombre, si se hubiese abierto Casi que mejor, ¿no? Eh, que yo Vamos a coger un coche de donde podamos subir los tres Y vamos a... Vamos a dar una vuelta por ahí a ver qué pasa, ¿o qué? Que es que hay muy poca gente en esta sesión, tío Es una putada esto, ¿eh? Pero muy poca gente hay, tío Cinco Cinco ¿Y tres somos nosotros? Lo siento, Freddy Ojo, ojo que lo veo Ojo que lo veo Ojo que lo veo Eso sería una entrada A ver, a ver más, chicos Vamos a... Me dejó, me dejó algo en la entrada, ¿eh? Te dejó un regalito, ¿sí? ¿Qué va? Te dejó un regalito Oye, ¿y por qué? Ahora, coño No, ahora me he colocado yo aquí Pasa aquí Bueno, nada, salta Ahí tienes... ¿Es aquí? Tienes por ahí... En el otro ¿En el otro es? No, ¿no? No te preocupes No te preocupes No, no Ahí reventó Va, a ver A ver, Iago Para, por Dios Que me estás mareando Es verdad Que por aquí no es Espérate, espérate Que mientras tú ya descubres el camino Yo bajo por otro lado Te van a tirar, ¿no? Madre mía, tío Yo sigo abajo Venga, vamos Te estamos esperando aquí Baja ¿Eso está abajo? Eso hago Está bajando Está bajando Va, rápido Así es posible Baja hoy Sí, sí Ahora Rápido Que me mata la poli Yo me encargo de la poli ¿Dónde están? Aquí ¡Qué duro que ha pasado! ¡Uy, va! Muy bien Nene, aquí se está liando una Pero una parda, ¿eh? Yo me la tiro Hostia He matado a Freddy sin querer Perdona, Freddy Bueno, a ver, chicos Vamos a... Vamos a... Madre mía, tío Es que no hay gente No sé si deciros de cambiar de sesión, ¿eh? Es que aquí no vamos a hacer nada, tío ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, va! ¡Poli de mierda! ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Mira el poli, mira el poli! ¡Eh! ¡Qué hijo de puta! El poli no le hace nada A la pistola eléctrica ¿O sí? No lo sé A ver Uy, va Dejadme Dejadme a un poli Mira, a uno de estos Dejadme a uno de estos A ver si le afecta o no No, tío No le hace nada Ah, sí, sí Que le hace, sí ¿Qué pasa, chavalote? Jodido el tema Por el culito Ahí va ¡Uy, va! ¡Me lo he cargado! Na, 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 na Sí, yo tampoco voy Bueno, chicos Oye, ¿qué vamos a hacer? Cambiamos de sesión Y vamos a una donde haya más gente Porque aquí es que Solo hay un tío Nivel 30 No te extrañen que sea un hacker Es que no Si, es que yo por mí sí Porque es que no vamos a hacer nada aquí, tío Hay que hacer un duelo ¿Un qué? Un duelo entre los tres ¿De pistolas eléctricas? Sí Tengo una cosa que mola Va Yo ya he empezado Enseguida voy Yo no la tengo Vente pa' aquí, Yago No me matéis Subid No, te prometo que no te matamos Hostia, Yago viene en helicóptero Bien, 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 bien Va Recógenos, Yago Me suicido Porque tengo la poli Parezco El del equipo Yuu Yago Yaguito Uy, va No, no, no Vamos Vamos Freddy está Vale, Freddy está Está de camino Hostia, que guapo, tío, este helicóptero, nene Que guapo, sí, señor Hola, tío, y con dos metralletas Yo este no, me parece que no lo he comprado Freddy, ¿está con nosotros? Sí, está ahí, está ahí, ¿no? Hostia, sí que está guapo, sí A ver, te voy a poner un punto en el mapa Solo queda uno, pero bueno Pues está en casa No jodas Vaya ¿Verdad? Sí, está en casa Oye, pues yo creo que podríamos cambiar de sesión, tío Porque así Igual Sí, una sesión cayendo allá un poco más de gente Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va A ver, pero te pillo con la ventana de él Madre mía, me estoy Cargando todos los cristales, tío Aquí no queda nadie, tío Madre mía Qué va, tío No queda ni el Tato aquí Sí, tira para allá, Freddy Ahora vamos contigo Oye, cabrón Vergonzoso, eh Esto que me has hecho Vergonzoso Sí Pero de muy... Pero bueno, ¿por qué? Hombre, me has dejado ahí Sin piloto y sin nada Cabrón Muy bien, Freddy Freddy es mi guardaespaldas oficial O sea, él me defiende Y he visto que me has hecho daño Y he dicho, sí, pues ¿Qué estás allá arriba, no? Por lo que veo Sí, caí justo arriba del edificio Hostias Hola ¿Dónde está Yaguito? Hola Qué cabrón Buen tiro, eh Hola A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, voy buscando un aficionado Venga, dale Yo voy buscando a Yago A ver si te veo, Yago Estás muy lejos, ¿no? Que no te lo de... La vida No, no, que me matas, cabrón Pero no te veo Yo aquí te estoy dando Ya, ya, ya Ya me doy cuenta que me estás dando Pero que estás en el edificio, ¿no? Hombre Eh, que me estás haciendo daño Cabrón, deja de dispararme A ver si desde aquí puedes No, no te veo No, claro ¿Y desde aquí? ¿Y desde aquí? No Desde ahí ¡Ay, qué diablo! Ha sido buena, ha sido buena ¿Te has esperado a mi venir, eh? Ha sido buena esa Yo no tengo dedo Uy va Oye Te veo, te veo, te veo Te has arrasado Venga, ya ves Venga va, me porto bien Mira, estás aquí Yo también lo voy a portar bien Si yo lo quitaría Venga Un coche, ¿cuál quieres? Tienes el coche váter ¿El coche váter? Sí Váter que anda con ruedas ¿Este? Parecido Pero bueno Está bien, ¿no? Sí ¿Quieres conducir tú o conduzco yo? No, mejor yo No, es que me pega el lagazo Me pega el lagazo Súbete Eh, la guía La guía y entonces como estoy grabando la partida Pues eso es un putado que queda fatal ¿Qué es lo que lleva el coche ahí metido? ¿Qué se supone que lleva el coche ahí? Un coche de shock Me parece Ah, hostia Pues sí, ¿verdad que lo dices? Bueno, aquí el vecino este Que es el único que ha jugado el que hay Por lo que veo está en su casa, ¿no? No, tú, un cojón de Freddy Hombre, normal Para tenerlo Espérate que voy a mirar si está Freddy en una sesión ya Y si lo está No, todavía no Igual No, todavía no Digo para irnos con él Me mandó al historial Cuando yo entre Les mando invitación Ah, también mensaje Ah, WhatsApp No lo he mirado Ah, miro Al grupo, directo Ah, vale No lo he mirado No lo he mirado Y si ahora Ponte cerca De la acera Ver tú, dale Dale Cerca de la acera Y si salto Daré contra el árbol ¡Buah! Sí Yo sí Tú no lo sé Pero yo sí Ahí, ¿qué tenemos por aquí? Muy bien ¡Eh, eh, eh! ¡Mi coche! ¡Mi coche! ¡Estás cabrón! Ahora Ahora está tú Está riendo Está riendo Mira, no le pego más tiro Porque ¡Uy! Salta, salta Ya mismo vienen los bomberos Espérate Que ya mismo vienen los bomberos Sí, sí Bueno Ahora me va a hacer falta No Bueno, sí Porque tienen que apagar ese fuego Llama a 911 Vale A ver A ver si le puedo mirar encima ¿Cómo se hacía aquí? Para... No me acuerdo ahora Para marcar un número, tío Actividad rápida No, no Ya va a la funeraria ¿Por qué? No estoy por nada Uy, tienes muy poca vida, ¿eh? Me tiras bolas Lo he hecho por ti Me tiraba bolas de nieve Igual se apagas, ¿no? Por eso Mira, mira, mira ¿Quieres un coche de bomberos? Venga Espera, espera Voy primero a matar al conductor Que es el más peligroso de todos ¡Uy, va! Se escapa, se escapa No, no, le he dado, le he dado O no le he dado Ya sí Vale, vale, vale Pues aquí tenemos un coche de bomberos, tío ¿Se puede tunear? Yo creo que no Voy a intentar darle... Ah, mira, Freddy Me acaba de enviar la solicitud Para ir Voy, voy ¿Vamos? Venga, pues yo despido la partida Y así ya hago una mini Una mini Chicos Nos vemos en la próxima ¿En la próxima qué? ¿Cómo lo llamamos a esto? ¿Iago? Dígamelo No te has enterado de nada, ¿no? Pues déjalo Dejémoslo ahí Chavales, suscribíos Dale like al vídeo Nada, nada, déjalo Déjalo Bueno, mira Vamos a hacer una cosa Espera, espera, espera ¿Dónde estás? Ven para aquí Ven, 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 ven A ver, espera Déjame hacer aquí Tras, tras, por atrás Bájate, bájate Fuera de armas A ver, ponte aquí a mi lado Los dos juntos Quietos ahí, quietos Tú vas a... Tú te vas a comprar Bueno, una capturadora Y esas cosas Porque quieres subir vídeos A YouTube, ¿no? Hombre Venga, tío Pues aprovecha Y despide tú Esta partida A la de hoy Despídela ¿Eh? ¿Le enseño Tengo mucha vergüenza? ¿Qué quieres? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Hombre, aquí a saco Paco Con Paco Palma Uy, va Pues ven ya Que ahora te puedo... No me sonó, cabrón Así como se va a suscribir A tu canal, tío Así no se suscriben, idiota Bueno, chavales Ahora sí, nos vamos Ha sido un placer como siempre Recordar Aquí está Capo Yo estoy tirándome agua Recordar Suscribiros al canal Si no lo estáis Darle like al vídeo Y atentos a esas novedades Que siempre tenemos Una mangarita Una mangarita Y Yago, como Yago dice Si tenéis calor Una mangarita Y un buen baño Como me está pegando a mí Hasta luego, chavales Recuerdo aquellos días Que tú eras el sol Dos De quemar Nuestras venas Con más de una discusión De volver a caer En la tentación En la tentación De tu sabor Tus carencias me camelaron Y de a mí vino la pasión De querer comerse el mundo Que creíamos que era de los dos Pues nena Que sepas que de ahí Milor y flor De creer morir por ti De emborracharnos los dos